Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre y nada extrañaré Porque muy pobre fue lo poco que me amaste Y voy a ser feliz al no tenerte cerca Y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Hasta querer volver y no se va a poder Porque te soy ajena Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre y nada extrañaré Porque muy pobre fue lo poco que me amaste Y voy a ser feliz al no tenerte cerca Y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Hasta querer volver y no se va a poder Porque te soy ajena Y voy a ser feliz al no tenerte cerca Y voy a conocer Y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Vas a querer volver y no se va a poder Porque te soy ajena Y voy a conocer otra caricias nuevas 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 Y voy a conocer otra caricias